Hola a todos y bienvenidos sean a la parte número 37 ya de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y aquí estamos en este nuevo capítulo amigos, reforzándonos para continuar con la aventura Y el día de hoy como verán en el título, vamos a conseguir el traje de Dark Link Así es, el traje de Dark Link, les voy a enseñar como conseguirlo, ya tengo todos los requisitos Es un traje bastante bueno y bastante difícil de conseguir Primero que nada muchachos, vamos a tener que caer hacia esta pequeña isla que está aquí Y ojo hago este tutorial porque he visto muchos en inglés y he visto muchos en español muy mal explicados Entonces este es un capítulo pero empezamos enseñando esto, muy bien Y bueno, para conseguir el traje tendremos que venir a esta isla de noche Se encuentra en el corazón de Akalá, al lado derecha de con los Gorons Podremos checar porque es una calavera, arriba hay un santuario y en este lado hay una calavera Posteriormente hablaremos con este sujeto, bien Hablaremos, ay cabrón, hablaremos con el sujeto que está aquí Y él nos dirá que puede estar en tres lugares distintos Puede estar con los Gerudo, puede estar en la Aldeatelia y también con los Zora En este tutorial amigos vamos a ir a la región Zora para poder encontrarlo y adquirir el traje de Darlink Algo que les debo explicar chicos es que el traje de Darlink es bastante laborioso de comprar Y ya ahorita les explicaré por qué Otra cosa también es que no podremos tener acceso a comprar el traje de Darlink Sin antes haber liberado a las cuatro de Bestias Divinas No me malinterpreten, ustedes podrán visitar a este tendero, a este monstruo que vende estas cosas Pero si no has completado las cuatro Bestias Divinas No vas a poder comprar el traje Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente chicos El traje tiene un precio bastante elevado Tiene un precio de cuatro mil mons en total Y los que no estén familiarizados con el tema me dirán Rizerbeck, ¿qué es un mon? Pues bueno mis queridos amigos Un mon es un ítem que se obtiene mediante la venta de materiales de monstruo Les explicaré más adelante cuando estemos ya con él Y bueno, aquí lo que yo voy a usar es usar este... La Furia de Rivali para llegar más rápido Ustedes pueden llegar nadando para allá Pueden hacer distintas cosas Pero pues ya depende de cada quien La verdad este es un traje demasiado bueno Ahorita les voy a mostrar cuál es el efecto que tiene Y visualmente muchachos Es uno de los mejores, la verdad Y bueno como siempre les digo Recuerden que a los dos mil likes se libera la siguiente parte Recuerden suscribirse y activar las notificaciones Y aquí estamos ya Con este tendero Este tendero es el que habíamos visto en la parte que les había dicho Y aquí estamos Huele a centaleón A menos que... ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Buenas noches! ¿Se te ofrece algo en particular? Le diré Compro con Mons ¡Chachachán! No me había podido contener Y he seguido ampliando mi surtido de monstruo objetos Es increíble Pensar que tengo en el poder De cualquier monstruo al alcance de mi garra En fin Iré al grano Te presento Mi más reciente Y magnífica creación Mi último grito en camuflaje monstruoso La Dark Series Así es La increíble serie oscura Ponte alguna de esas maravillas Y te convertirás en un monstruo a pies de cabeza Ok Y bueno Ahora sí Tengo dos mil seiscientos cuarenta y siete mons Miren vamos a ver Cuando encontramos por primera vez a este men Podemos comprar hasta aquí Cuando derrotamos a un centaleón Podemos comprar la máscara del centaleón Y también podemos La silla de Montral y la bruosa Estas vienen de default Derrotamos al centaleón Y se desbloquea esta Pero La máscara oscura Túnica oscura Y pantalón oscuro Se desbloquean Cuando terminamos A las cuatro bestias sagradas Entonces Ahora vamos a querer mons Vamos a cambiar mons ¿Qué haré en esta parte? Bueno Un mon Significa una moneda de él Y podemos obtenerlas Dándoles Cosas extrañas Por ejemplo Esta viscera de Innox Dos me las toma en cuarenta Me parece demasiado bien Yo la verdad Las visceras de Innox No las uso para nada Para serles sinceros La mejor forma de conseguir esto Es mediante Engranajes ancestrales Y engranajes Tornillos Y todo lo que dan Lo que son Los guardianes Muchachos Bien Entonces yo lo que estoy haciendo Pues es cambiar Todos mis ejes Mis tornillos Para poder llegar a la cifra De cuatro mil mons Que es Bueno Bueno Tres mil novecientos Noventa y siete Creo que vale Vale el traje completo De Darlink Y bueno Vamos a vender Venderé todo Con excepción De los cuernos De centaleón Que es algo que Si ocupo bastante Entonces Como por ejemplo Uña de Innox También es Es bien comprada Hay ítems Como los Este Ojos de Las Dientes de Bokobli Y todo eso La verdad es que No son tan bien comprados Pero Bueno Digo Cinco Si las van acumulando Mediante Van jugando Chicos Al final Cuando hayan pasado Todas las bestias Créanme Que fácil Van a tener Todos los mons He visto personas Que dicen Es que es muy difícil Es que no las ahorraste Núcleos ancestrales Se pueden conseguir Así que los venderé todos Porque la verdad Quiero Quiero tener esto Los corazones La viscera De centaleón Muchachos Cien Es de lo más valioso Les recomiendo Que derroten Centaleones Como locos Vale la pena Así es Ya casi vamos a completar Y por último Tengo Pestuña de centaleón Que me ayudará A completar Y ya no vendré Más cosas La verdad es que No me sirven de mucho Pero Bueno Quiero hacer el tutorial Lo más rápido posible Luego terminaré Comprando todos los ítems Listo Aquí está Y ahora sí Vamos a comprar La máscara oscura 1999 Mons Túnica oscura Perfecto Y pantalón oscuro Perfecto Hemos comprado Todo el conjunto Vamos a ponérnoslo Desde aquí les digo Que yo siempre voy a usar El pantalón Si se fijan Se ve bastante común La ropa Se ve bastante común Pero El 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 casco La máscara Cambia todo Y al momento De nosotros Tener el conjunto Completo Tenemos un atuendo De velocidad Nocturna O sea De noche Vean como corremos Miren Si se fijan Link Corre más rápido Que con otro traje Y la verdad Es bastante ágil De hecho Cuando vas caminando Parece que vas corriendo De hecho Podemos jugar Por ejemplo Dejar la La máscara oscura Y usar otras ropas Y pues tendremos La cara negra Pero pues la verdad Es que No se ve tan bien Así que Yo voy a preferir Usar completamente A Dark Link La verdad es que Se ve demasiado bien Una vez Si tenemos Ya todas las cosas Miren Nada más Me siento Como en Ocarina of Time En el templo del agua Ahora si muchachos Una vez completado Este tutorial Que me pedían Demasiado Vamos a Completar Algunos santuarios Que anteriormente vi Y que no había Completado Algunos estaban aquí Con los Goron Con mis amigos Goron Y cuando complete Estos dos Podré ir Por dos Corazón Sotes Ya tengo Seis orbes Guardados Así que Vamos a tener Dos corazones más Y pues la verdad Nos vienen demasiado bien Muchos me dijeron Reaser Ya vete Y date topes Contra Ganon No amigos Quiero conseguir La mayor cantidad De orbes Que pueda Y eso lo haré En directos Y también Quiero expandir Mi arforja Y enseñarles Algunas tutoriales De cosas Interesantes Del juego Para conseguir Al caballo de Ganon Al caballo de Zelda Al rey de la montaña Que es el caballo Más loco del mundo De todo De todo vamos a hacer En esta serie Pero vamos a correr Rapidito Porque nos quemamos Vamos a entrar De una Esos son santuarios Que había encontrado Anteriormente Pero que no conquiste Porque pues me desviaba De la historia Y entonces los dejo Para un capítulo Extra Vamos a darle A ver Ok Tiempo de vuelo Santuario Sheikah A ver Esta cosa vuela Se levanta Así No tengo mi arco A la mano Tengo flechas Y si tengo Genial A ver Activamos Vamos a checar Si Ok Esto no hace nada En absoluto A ver Ya sé que voy a hacer Yo saltaré Junto con el cuadro Y con la parabela Podré Estar con el cuadro Perfecto Y al momento De saltar esta cosa Yo saltaré Pero La cuestión Ahí está Creo que ya se abrió Esta Ah ok 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 Creo que ya sé De que se trata Paramos el tiempo Uy No 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 Creo que No voy a poder Este Hacerlo tal cual A ver Ok Si salto A menos de que Pueda hacerlo con A ver si no me caigo A ver Vamos Vamos A ver Uy Es por No no Es por luz De hecho Esto es por luz Uy Casi Tenemos que hacerlo De manera exacta Muchachos En cuanto haga contacto Nosotros vamos a hacer El 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 hechizo Ahí Uy No lo logré hacer Vamos de nuevo Estamos Perfecto Muy bien Así debía de hacerse Esto No tenía tanta ciencia La verdad Pero Pero teníamos que usar Nuestros objetos bien Perfecto Tenemos un orbe más Bueno todavía no me la da Y aquí está Y aquí está El orbe del valor Tenemos siete Muchachos Cada vez vamos Completando más corazones Así es Yepa 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 Ayuda Canina También tenemos que hacer Misiones secundarias Chicos Eso ya sería para después Como por ejemplo Ayudar a los demás Construir nuestra propia aldea Comprar nuestra casa Comprar nuestra casa No es solo comprar una casa Tienes que Eh Armar una aldea Sabes Armar embajada Tener la embajada De los horas Muchísimas cosas La verdad Que hay que hacer En este juego Y lo vamos a pasar Al cien por ciento Muchachos Como no Como no Sin fallo Así es Cien por ciento Ustedes y yo Como buenos amigos Ya tenemos el escudo de Daruk Ya tenemos El traje de Darlink La Master Sur El Highline Shield Aunque ya se va a quebrar Pero lo tenemos Todo es perfecto Y también tengo su apoyo Y sus likes Así que Nada puede salir mal Mis queridos amigos Nada Vamos a completar A menos de que este santuario Este bien cabrón Ahí si Lloraría Porque todo saldría mal Pero bueno Vamos a ver Que tal Mientras las pantallas de carga están Yo volteo a la derecha Y miro a mis peces Nadar felices Y Me reconforta Llamas Ocilantes Bueno Me dice que aquí algo Me va a querer quemar O no O no No lo sé A ver Activa esto Ok A ver Lo más Easy peasy Es quemar esto Ay no No se quemó Oh fuck Se rompió mi mandoble Bueno Lo que haré Es jalar esta Ay no Era con esta Bueno Adiós Mandoble de fuego Fuiste un excelente arma La verdad La verdad es que si Lo fuiste A ver Ya esta Ya la puedo tomar Baja A ver La puedo mover Si Tengo flechas de fuego Vamos a ver Si si tengo Perfecto Es mejor con flechas de fuego Aunque puede Joderse el barril No lo sé No lo sé No te quemes Por favor Ok Es de piedra Tome Tome buen hombre Señor barril Ajá Aquí hay algo más Aquí hay cosas más interesantes Eh Aquí ya hay cosas más interesantes Como por ejemplo Derrotar a estas huevas Mientras ustedes ven Unos guardianes Yo veo Tornillos Porque la verdad es que pues No dan nada de batalla A ver Que hay por acá Dame un arma interesante Por favor Uh Vean un ruby Luego nos vamos a hacer Ricos muchachos Perfecto Tornillos Engranajes Aquí Aquí que onda A ver Antes de hacer movimientos Recuerden que deben De explorar bien El entorno Ocupo una llave Perfecto Aquí lo ocupo Para Llegar ya al orbe Esto que hace Perfecto Deja caer esta porquería Lo que haré Es bastante easy Lo quemo Y esta va a bajar Y ¿Ahora qué? Ah Necesito abrir esa puerta Ok Supongo que se abrirá Cuando haga esto Muy bien Perfecto Ahora cayó Esa porquería No sé por qué Pero bueno Ah Aquí hay un Cofre Quizás sea la llave Vamos a checar Muchachos Ahí está la llave Easy Corre Link Aquí no tenemos Aquí no tenemos El bono De la velocidad Esa Pero perfecto Vamos a ver Que hay acá Veamos si hay algo Interesante Flechas de hielo Se agradecen Se agradecen Mis queridos amigos Como no Pero yo vengo Por esto Por lo interesante Por el santuario Mis amigos Yepa Ah no Ey Ah A ver Quémate wey Vamos a ver Déjala abajo Quémate A ver Se podrá Ay la rompí Seré bruto Bueno Chingue su madre Órale Con toy mocos Porque recuerden que Riser Sigue enfermo Pero la enfermedad No permitirá Muchachos Que yo deje de jugar Ah perfecto Ya estamos Solo era un puzzle más Uno más Y ya Perfecto Completamos El siguiente santuario Orbe de valor Ahora si tenemos Una cantidad De ocho amigos Y vamos Ahora si Por nuestra recompensa Nuestros dos corazones Ahorita me estoy Limpiando los mocos Porque es demasiado Heavy Demasiado triste Grabar con mocos Pero 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 muchachos Pero muchachos Que tenga moquitos Algunos me dicen Ven Riser Cuando grabas con mocos Me das asco Yo les digo amigo Lo sé Pero Sé buena persona Los mocos No me hacen malo Los mocos Solo quieren decir Que aunque yo Este enfermito Me preocupo Porque tú Tengas tus videos Diarios Y la pases Bien conmigo Y es cuando Los dos lloramos Nos abrazamos Y decimos Gracias Gracias por verme Gracias por los videos No sé por qué Estoy diciendo eso Quizás es porque Grabo de noche Quizás es porque Estoy loco Pero no consumo drogas Una vez en un En un directo Me dijeron que Consumía drogas Y yo dije No ¿Cómo voy a consumir Drogas para hacer videos? Si consumiera drogas Para hacer videos Oigan el audio Se está escuchando raro No Se escucha Se escucha bien No sé qué está pasando Quizás esté hablando Un poco más lento Ay me congelo Pero por eso llevo el escudo Creo que el escudo De Darug Miren permite Que no me congele Miren El escudo De Darug O no No lo sé Pero bueno Aquí está la diosa Quiero más corazones Diosita Perfecto Cuatro Y te daré Lo que anhelas Y aquí está Un corachonchote Genial Uno más Dame otro Sí Otro Otro más Amigos Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Once Doce Trece Catorce Quince corazones Amigones El siguiente Va en la siguiente fila Para Bueno no El siguiente ya Ya bajará En la fila de abajo Pero la primera fila Ya la tenemos completa Vamos a salirnos de aquí Porque me está dando frío Y quiero hacer algo Que quiero hacer desde Hace algunos episodios Con ustedes Que es Cargarme a un centaleón rico Para ponerle más salsa A este video Entonces vamos al monte Que está por acá Con nuestros amigos Los horas Y nos vamos a cargar Un centaleón De manera fácil Este Yo ya lo he hecho Con centaleones blancos Pero Pues depende De cada quien De hecho este centaleón Pues lo vamos a matar Super fácil Tenemos La ira de urbosa Podemos hacerlo Sin la ira de urbosa Pero Este Lo voy a hacer Porque en un capítulo Chicos Yo quise matarlo Y el desgraciado Me hizo trizas Y me dejó en ridículo Así que en este capítulo Yo lo voy a derrotar Y lo voy a humillar Así que Vamos para allá Mi querido Darlink Ok Hay varias formas De llegar hacia acá A ver Me voy a poner La armadura zora A ver como se ve Parece que Darlink Tiene la armadura zora Míreme ¡Órale! Soy Darlink Con la armadura zora ¡Qué óvale! ¿Eh? ¿Qué hubo? A ver Igual y para la miniatura Podría dejar A dar Link Pero lo O no lo sé O no lo sé Mis amigos Luego Luego al final Le ponemos su trajecito Completo Guapetón De Link Con Dark Series Ya sé que estás emocionado ¡Uy! Ya me cansé Podemos subir Desde donde El viejo rey Uy Aquí hay comida Genial De hecho Hay muchas cosas Por hacer Saben Tengo que teñir Mi ropa Conseguir Toda la armadura zora Muchísimas cosas Por hacer Pero la verdad Es que me he estado Centrando En la historia Principal Pero ya queda Demasiado ¡Vamos! Dark Link Con armadura zora ¿Ven esa cara De Link? Parece Un maldito Desgraciado Pero me cae bien Saben Me cae bien Este Link Ascender Vamos a dar Link Nadador ¡Yepa! Vamos Aquí hay peces ¿Eh? Podemos pescar Easy si nos quedamos Acá Mira Chequen Fueron cinco De una ¿Eh? Reaser Les enseña Los consejazos Esperen Ahogarme Acá Ya vamos A llegar Vamos Oye No mames No voy a llegar Vamos Si llegamos Ascender Ahí está Nos queda un cachito De mana Para poder aterrizar Bien muchachos Ahí vamos Miren los bugueados ¿Eh? Ay Que oba De hecho ni va bugueado Solo está yendo Por la cascada Mírenlo Pinche cascada larga Como su Como suchi Ok Perfecto Muy bien Ahora sí Me voy a cambiar La ropa Me gusta más La de Arlink La verdad Siempre me ha gustado Mucho más El negro Muchos dicen Que es un color Y yo digo No El negro No es un color El negro No lo sé Pero Me gusta más Darlink Eso a lo que me refiero Mis chavos Pero bueno Eso da igual Lo importante acá Es que a ese centaleón Le vamos a enseñar Quien manda Si luego les faltan Flechas de trueno Les recomiendo Venir a derrotar Este centaleón Porque Él nos dropea Cerca de 15 O 10 No recuerdo bien O hasta 30 Depende mucho Del centaleón Entonces Ya lo saben Al final Como que nos dice Chao Ya te ayudé Ahora si Vamos a llegar Ok Preparados Para un centaleón Que vamos a utilizar Para vencerlo rápido Podemos utilizar La ira de Urbosa El escudo de Daruk Que nunca he luchado Lo he usado Para vencerlo Y vamos a usar Un arma letal Pero rápida Podemos usar Esta Que son las espadas reales Que tienen un poquitín Más de daño Esta ya se va a romper Por lo cual Acabaremos De aniquilar Junto al centaleón El El paralizar Nos da muchísimo Tiempo Para poder Hacer las cosas bien Entonces Pues ya lo saben Pueden matar un centaleón Cada que haya Luna roja Y Esta bastante bien Porque son municiones gratis Y aparte que Los consigues A buen precio De mons Solo que Yo no veo Ningún centaleón No me digas Que ya lo mate No Yo no he matado Centaleón Ay amigos Pues me temo Decirles Que este desgraciado Yo ya lo había Matado Según yo Ya había habido Luna de sangre Pero bueno Aquí hay un centaleón Más Pero pues Ustedes saben Que llegar hasta acá Es un cuento Chino Para Llegar otro centaleón Castillo de Ganon Pero Es demasiado Difícil Así que No sé qué hacer Ahora me siento Triste Amigos Este es un momento De esos momentos En la vida En los que En los que te sientes Un fracasado Porque yo quería Derrotar a Santaloncito A centaleón Amigos Pero no pudimos Hacerlo Pero no pasa nada Así lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado El video En el siguiente A la siguiente Luna de sangre Iré a matar Un centaleón Y digo a la siguiente Porque me fui de corrido Maté a todos Los centaleones Que sé Donde están Ubicados Entonces les pido Una disculpa Luego que haya Luna de sangre Vamos por un centaleón Espero les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Este también Tutorial De cómo sacar El traje Darlink Recuerden dejar Un gran me gusta Recuerden que a los 2000 likes Se desbloquea La siguiente parte Y sin más que decir Yo me despido He sido Rizzerbeck Recuerden suscribirse Activar las notificaciones Y seguirme En mis redes sociales Hasta luego Mis queridos amigos Bye Adiós.